Me di por la calle, pasaba a mi lado, me dijo un requiebro que fue de mi agrado No quise mirarle, no fuera a pararle Él me dijo, mira, si usted me quisiera, igual que en la gloria quizás que viviera Y yo, rumorosa, me puse orgullosa Sus ojos en mí, se fijaron con tan fuerza del mirar Y entonces sentí, una cosa muy difícil de explicar Pero qué iba a hacer, licenciala fácilmente la mujer Pero el caso es que no tuve reflexión, ni le di mi corazón Lo quita de bobo, al verme adorada, sin darme yo cuenta ya estaba colada Porque me decías que se te repía Sus ojos por uno, un poco entornados, dejaba en mi alma con fuerza aclarada Y así como loca, desvía mi boca Por Dios mírame, mírame poquito a poco por favor Te quiero saber, te quiero saber, si es verdad que tú me quieres como yo Rapita que sí, que no quieres a ninguna más que a mí Y si dices tú que sí, ya habrá, que te quiero de verdad Un día me dijo, quisiera yo hablarte, me pasa una cosa que debo contarte Y como cañaba, yo lo adivinaba Es sucia, muy vieja, es sucia serena Y no sé que siento causarte esa pena Tendrás que olvidarme Pues voy a casarme Entonces dije, ya mis ojos me los cuyos que bajan Y aunque me callé, la amargura de mi alma comprendió Pero ya al pensar que sus ojos no puedan mirar Dolorido por la pena y la emoción, se me parte el corazón ¡Gracias!